Y por otra parte inauguró el gobernador amigo Roberto Sandoval Castañeda el segundo foro de emprendedores WAN 2012, creando empresas impulsando sueños, que se desarrolló en el campus los días 17 y 18 de octubre, organizado por la Dirección de Vinculación Productiva de la Secretaría de Vinculación y Extensión, en coordinación con la FEWAN, CETUAN y ESPAWAN. Felicitó a quienes desarrollaron esta idea, especialmente a los integrantes de la Dirección de Vinculación Productiva y a los tres sectores universitarios. Por su parte, el secretario de Vinculación y Extensión de la WAN, David Acosta Cruz, expresó que es de gran importancia que la WAN se preocupe por fomentar una cultura emprendedora en los jóvenes universitarios y así que se atrevan a desarrollar proyectos productivos a través de la innovación tecnológica y la creatividad empresarial. Por su parte, el rector Juan López Salazar añadió que se ve reforzado con el involucramiento de docentes e investigadores al alentar a los estudiantes en el desarrollo de esta visión durante su formación en las áreas de competencia y así realizar proyectos que tengan oportunidad en el sector empresarial, los cuales generan empleo, oferta nuevos productos y servicios y mayor capacidad de impuestos. Cabe señalar que la mesa del presidium se contó con la presencia de Ana Lilia López de Sandoval, presidenta del DIF, Georgina Gómez Estrada, presidenta del voluntariado universitario, el secretario general del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la WAN, Luis Manuel Hernández Escobedo, el representante del Sindicato de Profesores Académicos, Sigifredo Quesada Montero. Con imágenes de Vidal Polanco, informa para nuestro tiempo nuestra compañera Jassi B. Silva. Con esta información los invito a un breve corte informativo universitario. Eso es nuestro tiempo. Continúen con nosotros.